Y llegó el momento de los saludos de Tatín, oye Tatín, pero antes quiero saludar al pueblo de Cataño que estuvimos el sábado, éxito total, el show de Puerto Rico gana gracias a su alcalde, Julio Alicea, que nos trató súper bien, su esposa Besaida y gracias, gracias por el cariño al alcalde, a su esposa Besaida saludos y bendiciones al pueblo de Cataño, dímelo Tatín, cuéntame ¡Eh! Estoy aquí, estamos con los nenes, con los nenes Mira que chibolería aquí los nenes, los nenes El festival de Tatín Ahí está, el divo de oro de Tatín, suéltalo Tatín Carmen, Margarita Heraldo, David Castro, Ana González, Emelina, Oscar Tenemos a Kenia, tenemos a García, Carmen, García, Yariel, Medina, Rosita, Hernández, Rosa Milagro, González, María, Ramos, Yanet Dalmau, Aguilda, Cateringotero, González, Tania, Santiago Soraya, Soraya, Marrero, Luis Sánchez, Flora, Conde, Didam, Betancur, Carmen, Rivera, Arcadia, Rivera Deato Rey y Glorimar Cepeda, que es su primer año como mamá ¡Ahí está! Felicidades a todos, ahí a todas Muy bien, oye Tatín, yo voy a ir a pausa Pero viene por ahí hoy, se van los 12.222 dólares en el sábado Quédate ahí, que esto se pone bueno, vengo ya ¡No te vayas, Puerto Rico! No, mire, pero cualquiera puede hacerlo, bendito Tatín, bendito sí a Dios